Hijo Hijo De Puta Hijo Hijo De Puta Hijo De Puta Hijo De Puta Hijo De Puta ¿Que es este tio? se ha ido de Alla Hijo De Puta ve la Calle el accelerador que pega ¿Qué pasa a ti? ¿Qué pasa a ti? ¿Qué ha matado a un montón de gente ya? ¿Qué culpa es la gente? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Qué pasa a ti? ¿Quién es tu amistidad?" ¿Qué pasa si encima están? ¡Sí! Pedible ¡Suscríbete al canal!